Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La UIF investiga cuentas de exautoridades del gobierno de Añez. La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María Morales, informó que esa entidad investiga las cuentas de las exautoridades que desempeñaron funciones durante el gobierno de Gianni Ñeñez. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. En contacto con ATV, consultada si la UIF realiza las investigaciones a las cuentas de las exautoridades. Morales respondió, sí. Nosotros en el marco de los requerimientos o de las investigaciones de oficio que podemos realizar al advertir indicios de operaciones sospechosas, tenemos la obligación, y lo estamos haciendo de esa forma, de hacer la investigación correspondiente. En esa línea, la directora de la UIF explicó que en el marco de las competencias de esa entidad ya se realizó la remisión de informes de inteligencia financiera a las autoridades competentes y al Ministerio Público. En todo el proceso de investigación, nosotros no podemos dar ningún detalle, pero una vez remitidos los informes, es en sede fiscal que se deben reconstruir todos los indicios, señaló la autoridad. Asimismo, indicó que todos los documentos o informes adjuntos que esa institución envía a las autoridades competentes son para establecer la existencia del delito de legitimación de ganancias ilícitas. La UIF, no solamente de este momento, desde enero de este año, viene efectuando todo aquello en cumplimiento a la normativa nacional, señaló Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video, su argumento es muy importante para nosotros, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. No se le olvide compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Fiscalía de Yanine Áñez culmina involucrando al opositor Carlos Mesa. Hagamos un recuento de los hechos. Y quiero decirles como representante de Comunidad Ciudadana, pero en este caso como un demócrata, junto con Gustavo Pedraza, junto con el equipo de Comunidad Ciudadana, que no vamos a reconocer esos resultados, que son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa. Yanine Áñez vincula a Carlos Mesa con su sucesión y devela que Mesa impidió que Adriana Salvatierra, otro senador del Movimiento al Socialismo, asuma el poder en noviembre de la gestión 2019, como correspondía en la línea del mandato. Nada más al saber de la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de la gestión 2019, el candidato de Comunidad Ciudadana dijo que la sucesión presidencial debía estar a cargo de alguien que no sea del Movimiento al Socialismo, como también recordó Áñez en sus declaraciones ante los fiscales. Al paralizarse la transmisión de los resultados electorales preliminares, la noche del 20 de de octubre, Mesa protestó por la falla del sistema. Una transmisión de actas de votación paralela al cómputo oficial, aunque no vinculante. Ha incumplido su compromiso hecho el 10 de octubre de manera pública en una reunión con periodistas y con partidos políticos de que iba a hacer el conteo del TREP al 100% de la información. Además, al día siguiente, Carlos Mesa llama movilizaciones y vigilias en todo el territorio boliviano. En los tribunales electorales ya se encontraban con la fuerza de la gente y en el centro de cómputo de la paz, en el Hotel Rathlinson, militantes de Comunidad Ciudadana impidieron que se realice el conteo de votos de las elecciones realizadas en octubre, donde denunció en la ciudad de Santa Cruz un fraude escandaloso. El entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el primer cabildo en la Feria Expo Cruz de la ciudad de Santa Cruz, anunció movilizaciones manifestando que mañana a las 12 del día empezamos a parar este país. Declaraciones que fueron hechas por el ahora gobernador de ese departamento. Es donde Mesa junto a un grupo de personas tomó la avenida costanera de la ciudad de La Paz. Ahí Mesa acusaba que el exmandatario Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera generaban violencia. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso, o voy a la presidencia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de quienes nos toca hoy circunstancialmente ejercer un liderazgo que no vamos a ceder y que está con ustedes. Tengan la confianza de que no me rindo, no se doblegue, no se rinda, siga adelante. El 6 de noviembre, Mesa buscó a Camacho en el aeropuerto internacional de El Alto. Para entonces, el líder cívico había logrado paralizar el país y donde había amenazado ya en dejar una carta de renuncia al expresidente Evo Morales, que él mismo habría redactado. Sin conseguir su propósito, el candidato presidencial esperó al líder cívico hasta las 19.30 de ese día. La policía me bloqueó e impidió que me acerque a Luis Fernando Camacho. En el momento de su llegada al aeropuerto, escribió en su cuenta Twitter. Reclamar su derecho a una posible segunda vuelta, Mesa pasó a plasmar. la anulación de las elecciones nacionales. En una entrevista con el diario español El País, publicada el 23 de octubre de la gestión 2019, la misma decía, la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente votó el pueblo boliviano. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. El domingo 10 de noviembre de la gestión 2019, Mesa pidió la renuncia del expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera, de quienes dijo que no están en condiciones de presidir nuevas elecciones. Mesa jugó un papel central en las negociaciones propiciadas por la Iglesia Católica y la Unión Europea, inmediatamente después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Janine Áñez además recordó que se supo de una reunión previa en la casa de José Antonio Quiroga, en la editorial plural a la que presumintamente asistieron Salvatierra, el entonces ministro de comunicación Manuel Canelas, y es Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa. El propio Ricardo Paz se encargó de llamar la tarde del 10 de noviembre a Áñez, que se encontraba en Trinidad, para proponerle la decisión. Áñez relató ante la fiscalía que entre las 18 y 19 horas, yo recibí una llamada de Ricardo Paz, que me pone en alta pos, me explica que ellos estaban en una reunión buscando otra reunión, dijo en declaraciones ante la fiscalía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día.